... Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión hoy está con nosotros nuestro compañero en Mindalia, Alfredo, que entrevistará a Rolando Paukar en lo que va a ser la entrevista o el espacio titulado ¿Cómo alcanzar una vida sana y armoniosa? Rolando Paukar pertenece a la nación Quero, en Cusco, considerada como la última Ayú Inca. Se denomina Quero a los sacerdotes incas que ante la llegada de los españoles se internaron en lo más alto de las montañas y han permanecido por más de 500 años alejados del mundo civilizado. Ahora han vuelto por el cambio de era a transmitir sus conocimientos y su historia silenciada. La nación de los Queros es hoy reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y son considerados los últimos descendientes directos de los incas. Mindalia está de enhorabuena porque hemos aumentado a 6 directos diarios para que fluya más información consciente hacia ti. Desde todos los ricones del mundo, Infórmate, si quieres, de los distintos horarios entrando en nuestra web mindaliatelevisión.com y participa con tus preguntas en directo. Gracias a ti y a tu apoyo, Mindalia sigue creciendo y ayudando con más información consciente. Recuerda, para participar en directo puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestros invitados de hoy y durante la entrevista serán respondidas. El funcionamiento es muy sencillo. Yo pongo primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta en cuestión. Vamos a dar ya, sin más, paso a Alfredo y a Rolando Paukar en la entrevista ¿Cómo alcanzar una vida sana y armoniosa? Alfredo, buenas. Alfredo, estás muteado. Sí, gracias John, así se me escucha. Gracias John por esta entrega a la entrevista que vamos a realizar la charla, la comunicación con Rolando, al que damos ya la bienvenida. Rolando, gracias por estar en Mindalia Televisión. Gracias Alfredo por este momento, por haberme invitado a Mindalia Televisión. Bueno, pues mi primera pregunta y evidentemente agradezco a todos vosotros que estéis ahí, como siempre al otro lado, a todos vosotros y vosotras que estáis participando en Mindalia Televisión y que vais a hacer vuestras preguntas a lo largo de esta comunicación que tenemos en directo con Rolando en el momento que lo deséis. Ya os ha indicado John cómo hacerlo. Pero mi primera pregunta, mientras que las preguntas de otras personas se van recogiendo y yo te las iré haciendo conforme vayan sucediéndose y vayan produciéndose estas preguntas. Mi primera pregunta es muy sencilla de contestar, Rolando, no va a ser difícil. Mi compañero te ha llamado Paukar y yo me han dicho que te llamas Paukar. Es decir, ¿tu apellido es Paukar o Paukar? Paukar. 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 Bueno, pues entonces John estaba en lo correcto y yo iba y al decirlo John no me atrevía. Entonces, por eso lo he aclarado. Paukar. Rolando, estás aquí también porque participas en el ciclo de conferencias de la Ventana Alternativa en el Palacio de Congreso de Marbella en España, en Málaga, en España, los días 27, 28 y 29 de septiembre. Si tú que estás interesado en ir o más información de este ciclo de conferencias donde hay unas personas que tienes que ver, que tienes que disfrutar, como Cobodonga Pérez Dozana, el Ricardo Andrés Tomás, Fidel Delgado, Sergio Fernández, Vicenín Guillén, el mismo Rolando Paukar y Enrique de Vicente, entre otros tantos. Hay 35 ponentes durante esos días que en Marbella, los días 27, 28 y 29 de septiembre, van a dar de todo de sí la información y también la emoción de estar allí y vivirlo. Si tienes ganas o tienes necesidad de más información, pues entra en www.laventanalternativa.com. Lo repito, www.laventanalternativa.com. Toda esta información te queda también debajo del vídeo, desde donde estamos hablando ya cuando queden diferidos en Mindale Televisión. Luego está también por escrito. Rolando, vamos a la siguiente pregunta. Vamos a iniciar nuestra conversación. El título de la entrevista, lo que hemos querido de alguna manera proponer para todas aquellas personas que nos siguen es cómo alcanzar una vida sana y armoniosa. Todos, Rolando, prácticamente todos los que trabajan en este mundo de la espiritualidad, conciencia, salud, todos nos proponen cosas a cada cual más positiva. Y todos están intentando esto, que alcancemos, al mismo tiempo que ellos, alcancemos una vida sana y armoniosa. ¿Cómo lo podemos lograr? Déjame los primeros puntos, de la forma más telegráfica posible, de cómo puedes proponer alcanzar esta vida sana y armoniosa. La vida aquí en la Tierra es incoherente. Y cuando nos comprendemos, la incoherencia es donde tenemos armonía con nuestro alrededor, con la naturaleza, con las plantas, con los animales, con los mismos humanos. Desde ese punto, partiendo desde ese lugar, es posible llegar a una vida sana y armoniosa. Porque cuando tú tienes una buena relación con la naturaleza, con las montañas, con el mar, con el agua, con la lluvia, Entonces, no hay barrera, no hay rechazo hacia esos lugares. Entonces, por tanto, te sientes libre a nivel interno. Cuando tú estás libre a nivel interno, entonces sí hay una vida plena. Entonces, sí puedes alimentarte de los mejores frutos que hay en la Tierra. Sí puedes escoger las mejores palabras o expresar tu mejor emoción. Pero si nosotros seguimos peleando entre bien y el mal, que es lo típico de nosotros, los humanos, ahora en este tiempo, entonces no podremos alcanzar a la vida sana, a la vida plena en nuestra existencia. Para mí, realmente, no es tan valiosa la vida que tenemos, ya que la vida es la biología, que consiste en un ciclo, en un ciclo continuo, que nace, se desarrolla, florece, echa semillas y se muere. Y todo el ciclo biológico consiste en eso. Lo que realmente importa es la existencia, es cómo nosotros vamos a existir, cómo nosotros vamos a transmitir algo, lo que somos nosotros, lo que entendemos de la naturaleza, lo que entendemos de nosotros mismos a nuestras futuras generaciones. Rolando, está esa respuesta orientada hacia el mundo natural, el equilibrio en común con la naturaleza. Pero tú sabes que en las grandes ciudades donde se alojan y viven cada vez más millones de personas, la tendencia es concentrar a millones y millones de personas en grandes urbes a lo largo y ancho de todo el planeta, pues es más difícil conectar con el sol, conectar con la luna, prácticamente ni se ven por la contaminación. No hay los suficientes árboles, no hay un momento en el que uno pueda sentarse pleno, en sintonía con el silencio del entorno. Todo es un ruido continuo que se introduce dentro de cada uno de nosotros y no todo el mundo tiene la posibilidad y la suerte, como algunos de nosotros tenemos, de estar en un lugar en armonía con la naturaleza. ¿Cómo podemos conjugar la vida que vivimos a diario en estas grandes ciudades, en esos lugares donde a veces no hay tal contacto con la naturaleza, con esa paz interior, con esa armonía que todo el mundo anhela? Bien, dentro de esto hay dos cosas. Es trabajo de conciencia, trabajo de aprender a ver. Para lo cual tenemos que silenciar el voz exterior y encontrar nuestro propio voz, nuestra propia frecuencia energética, nuestra propia posición como humanos. Entonces, solo entonces podremos estar en nuestro mundo. Y las cosas, las voces externas, sean cuales sean, no nos van a afectar. Vamos a escuchar, vamos a estar al contacto con ellos, pero no nos van a afectar. Yo he tenido experiencias en las cuales una de las experiencias que a mí me ha permitido llegar a apagar el voz exterior ha sido lo siguiente. Yo cuando llegué de la montaña, era un niño que nunca había escuchado ruidos grandes, que vivo en la montaña sin televisión, sin luz eléctrica, sin posta médica, sin ningún tipo de conocimiento de este mundo. Pero la casa que construimos en la ciudad de Cusco, allá en Perú, estaba justo al frente por donde pasaba el tren. Y cada 4 y 30 de la mañana, el tren tocaba el claxon, de tal forma que a mí me hacía despertar. Todas las mañanas, hasta que un día yo estaba enojado y quería presentar un reclamo hacia el Perú Real, hacia la empresa de tren, para que dejasen de bocinar, porque cortaba mi sueño y yo estaba acostumbrado a dormir hasta las 7 de la mañana. Hasta que un día me toqué con mi hermano Nicolás y me dijo unas palabras como, no me acuerdo exactamente, pero me dio a entender que yo estaba siendo un cobarde por no escucharme a mí mismo, por no dormir, por no enfocar mi energía en dormir. No sé cómo realmente me dijo, pero la cosa que yo entendí, desde aquel día dejé de escuchar el claxon del tren y no volví a despertarme más. Y duermo ahora, puedo dormir en la discoteca, puedo dormir en cualquier otro lugar de la zona más alborotadora a nivel de sonidos, a nivel de volumen de personas y no tengo ningún problema. Ahora, por otro lado, es muy importante reconocer que el cristal, que las paredes de nuestra casa, nuestras televisiones y todo lo que tenemos en casa es naturaleza. Es la transformación de la naturaleza. Se ha transformado la naturaleza, la Pachamama, la Madre Tierra, en cuerpos desconocidos para nosotros. Y es la razón de por qué lo hemos desconocido. Nos hemos desmamandado del vientre de nuestra Gran Madre, la naturaleza. Pero si volvemos a reconocer que estamos en contacto con nuestra Madre, a pesar de que vivimos en un edificio de 100 pisos o 130 pisos, seguimos estando en la naturaleza. A pesar de que volamos en el avión, seguimos usando la naturaleza, que es nuestra Madre. Entonces, yo creo que es muy importante reconocer la transformación que tuvo nuestra Gran Madre. La transformación que tuvo la Pachamama, la Madre naturaleza, en cuanto a esto que comentábamos, que la gente está alejándose de la naturaleza, de árboles y bosques y espacios naturales, pero conservar la conexión con la naturaleza que lleva interiormente. ¿Es así? Y no solamente interiormente, sino que el televisor es naturaleza. Celular es la Pachamama. ¿Por qué? Porque ha salido de ella. Todos los materiales que hoy en día usamos en la casa lo hemos recogido de la tierra y ella se ha transformado en otros cuerpos. Entonces, para mí es muy importante no estar intentando dar los mismos pasos que el otro da, porque yo tengo que tener mi propio ritmo de vida. Cuando empezamos a competir, cuando empezamos a imitar los pasos del otro, entonces intentamos ser el otro y nunca vamos a llegar. Creo que eso es uno de los problemas a nivel de la conciencia colectiva que hoy en día tenemos. Por eso tenemos bastantes fanatismos, que no está mal, que está muy bien, pero cuando es un fanatismo extremo ya uno se pierde, deja de ser uno mismo, deja de explorar su talento, su riqueza interna, el espíritu que encarna en su cuerpo. Entonces, para mí, es muy importante tenerlos en cuenta nosotros, tener en cuenta nuestras emociones cada día, y saber vivir en esa incoherencia que acababa de decir al principio, porque la incoherencia es la tecnología, son nuestros celulares, es la televisión, son nuestros líderes, políticos, todo eso es la incoherencia. Si nosotros rechazamos esa incoherencia, no vamos a poder vivir en paz. Yo lo he experimentado al estar, al introducirme a este nuevo mundo, he rechazado muchas cosas, y realmente no he podido vivir en paz hasta que lo he aceptado de corazón, realmente desde mi alma, y reconocer que también ellos son mis hermanos. también el celular es mi hermano, también el vaso de cristal que cada mañana tomo el agua o lo que sea, es mi hermano, es parte, una extensión de mi cuerpo. Después de todo, mi cuerpo es tierra a nivel físico, biológico, y es la transformación de tierra, todos los metales, todo lo que conocemos. Finalmente, incluso hasta el petróleo mismo, es la transformación de la tierra. Recordemos que el petróleo tiene el origen de los animales, de los árboles. Entonces, nada más, es un proceso evolutivo en largo plazo. Bien, te voy a pedir dos cosas antes de hacerte mi próxima pregunta. Es que te desplaces un poco, según me piden mis compañeros de producción, hacia tu izquierda, hacia tu izquierda, tu izquierda, y eso es, y que mires a la cámara cuando hables para que podamos tener una impresión de tu bella cara mejor cuadrada, ¿de acuerdo? Te lo agradezco. Muchísimas gracias, Rolando. Bien, entonces, desde, este punto de vista, todo lo que me rodea, todo lo que ocurre, es una extensión de lo que yo soy, y yo al mismo tiempo soy también la Pachamama, con lo cual, todo en cada momento es tierra, es naturaleza, es en definitiva lo que a mí me completa también. Es así, esa es la visión que quieres comentarme. Exactamente, y para lo cual, yo aplico un ejercicio simple, la mayoría de este mundo tiene una mascota, y con esta mascota, tiene un afecto, tiene un amor, y todo el tiempo tiene una conversación, y la mascota la escucha, le entiende, le entiende, le obedece, y hay otras personas que tienen de mascota las plantas, pero claro, no se llama mascota, pero también le hablan, le riegan, le sonríen, le saludan en las mañanas, y estas plantas van a estar bellísimas, hermosas, entonces, esta práctica sencilla, que todos lo sabemos, es el primer paso para conectarnos con nuestro gran madre la Pachamama, cuando nosotros estamos conectados con ella, no hay carga que podemos cargarnos solo nosotros, porque muchas veces pensamos que tenemos que responsabilizarnos todo, pero no es así, hay la fuerza exterior, la fuerza más grande, la conciencia más grande, que resuelve todos nuestros problemas que no podemos resolver, entonces, es importante tener una relación con la Pachamama, con el universo, para que estas cargas que no podemos cargar, sean cargadas por ellos, por la conciencia mayor, y así vamos a poder estar tranquilamente disfrutando nuestra vida, lo que yo no entiendo, lo que yo no sé, lo que no he podido percibir o alcanzar, simplemente entrego a la conciencia mayor, a Dios, mira, Dios, resuélveme esto por mí, porque tú conoces mejor que yo, porque tú tienes la gran capacidad de entender las cosas, y si yo confío más en la Pachamama, lo mismo voy a decir a la Pachamama, Pachamama, mira, te entrego esta carga que estoy llevando, estoy sufriendo de esta manera, y tú resuélvemelo por mí, eso es lo que nosotros hacemos, y eso es nuestra relación, y eso ha sido nuestra medicina desde hace 700 años que estamos viviendo en la montaña, y gracias a eso nos hemos curado del sarampión o la viruela, las enfermedades más fuertes que han llegado a nuestra localidad, somos 27 familias que viven en la montaña, que se ha mantenido estable, y imagínate las enfermedades de este tamaño, arrasaban pueblos enteros, ciudades enteros, y nosotros, con nuestra relación con la Pachamama, con el universo, hemos podido sobrellevar y ni siquiera tener un fallecido por el sarampión, hemos podido resolver el problema en menos de 7 días. Guau. Ahí empieza a llegar a unas preguntas que pronto te empezaré a hacer también por parte de la audiencia, pero me gustaría también abundar en esto, en lo que tú llamas depositar la confianza, depositar esa carga en la Pachamama, en el universo, en Dios, como quiera que se llame o como quiera llamarlo cada cual. es soltar en definitiva, vivir tranquilo, vivir sano porque vives tranquilo y en paz contigo mismo y con los demás, pero sin embargo la sociedad esta en la que vivimos, no en la que tú vienes, que también si me da tiempo hablar un poco más de ello se estaré encantadísimo de hacerlo, es una sociedad ruidosa, una sociedad en la que se nos está continuamente cargando y depositando responsabilidades que no nos corresponden o que nosotros creemos que nos corresponden y las cogemos y nos cargan demasiado al cabo del día y nos destruyen nuestra propia naturaleza. ¿Cómo podemos hacer frente a esto? ¿Cómo podemos soltar? ¿Cómo podemos hacer el ejercicio diario de decir deposito en la conciencia mayor todo lo que yo en cada momento no llego y sé que se va a producir más arriba? ¿Cómo puedo soltar? Bueno, primero admitiendo la emoción que yo tengo. Por ejemplo, si en este momento estoy cansado porque el ruido exterior me ha cansado entonces diré a mi madre la Pachamama Pachamama este día estoy cansado con el con el con el paja digamos yo que sé un hombre cualquier persona digamos estoy cansado porque yo estoy enojado porque me ha mirado con sus ojos abiertos y no no puedo no mencionarlo y reconozco en este momento mi humanidad mi incoherencia y te entrego esto te entrego ayúdame a resolver esto ahora si yo me contengo y intento ser bueno es imposible no se puede lo único perdona perdona ¿a qué le llamas ser bueno? a ver si yo intento ser bueno como como se cree acá como que todos los días intentamos ser bueno todos los días intentamos ser felices y intentamos hacer la mejor persona para mí hasta donde yo entiendo es una incoherencia es una falta de conciencia porque no se trata de que todos los días sonriamos se trata de que aceptemos cada una de las emociones que tenemos porque de acuerdo nosotros las emociones como la tristeza el llanto el amor la tranquilidad los momentos de dulzura los momentos de agrio los momentos duros los dolorosos todo eso son emociones que se resumen en una sola palabra la riqueza del ser humano y esa riqueza del ser humano hay que aceptarla es decir a lo que hemos venido es a aprender a gestionar todos los registros humanos que tenemos para el beneficio nuestro y de los demás en conexión continua con nuestra paz interna es posible interpretarlo así sí sí muy bien interpretado la verdad y pues nosotros los queros si bien cierto vivimos en otro mundo totalmente diferente pero las emociones humanas son biológicas son de origen animal y es lo mismo no importa de qué raza seamos pero es lo mismo en la montaña existe como acá competencia los miramentos los juicios la intranquilidad todas estas cosas pero por qué nosotros nos diferenciamos en el momento en que nos peleamos con alguien nos peleamos en ese momento pero a cabo de una hora dos horas o al día siguiente reconocemos mira yo he hecho esto contigo y ahora este vamos a sanarlo nuestra relación vamos a y tómate una copa de agua o tómate una copa de cerveza con esto lo sanamos perdóname la palabra perdón acá lo utilizamos muy bien perdóname hermano y te dicen nos hicimos daño bien entonces de esta manera no estamos conteniendo la carga sino simplemente inmediatamente solucionamos es una palabra muy bonita la que acabas de decir una frase contener la carga estamos todo el tiempo aquí en este mundo la mayoría conteniendo la carga la carga interior que nos pesa muchísimo porque nos exige cada día ser buenos por lo que retomando tu conversación y la carga externa porque está continuamente invadiendo nuestra paz interna y haciendo que estemos todo el día con un gran peso fuera y dentro entonces dame si es posible o danos a todos ciertos ciertas pautas ya has hablado sobre ello pero ciertas pautas que son para vosotros indispensables para tu comunidad indispensables aparte del perdón que acabas de mencionar para llevar una vida sana una vida saludable ¿cómo son las relaciones entre los queros? ¿cómo son las relaciones humanas? más allá del contacto pues eventual entre unos y otros sino las relaciones con la familia las relaciones con los hijos con los amigos más íntimos nosotros hemos aprendido a relacionarnos a través del canto y generalmente el papá y la mamá en sus quehaceres diarios van componiendo melodías melodías sagradas que nos elevan nuestras frecuencias nuestras emociones que nos pueden dar un desequilibrio fuerte y nosotros nuestras emociones difíciles lo cantamos en las melodías y nos permitimos llorar porque entendemos que una persona que está vivo es el que llora es el que llora una persona que 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 se murió no nunca va a llorar porque ya está muerto ya se ha ido de este de este plano entonces entendemos que nuestras emociones son propios de los humanos y y compartimos en la montaña en cuanto a las relaciones personales una sola casa obviamente aquí es imposible acá se requiere este un ambiente para cada uno y y es una cosa muy bonita pero allá en la montaña compartimos una sola habitación para todos que solo usamos de noche y entonces en las noches hay cuentos que que cuentan los papás o los abuelos que eso es nuestro nuestro cine que nos permite imaginar todo el ambiente el sol saliendo el sol escondiéndose los animales corriendo entonces eso te quita de donde estás te abre una creatividad entonces yo creo que aquí en este mundo todos podemos aprender a cantar componer nuestro propio melodía nuestro propio voz pienso y siento que eso es una de las medicinas más grandes que el ser humano tiene pues solo me queda aparte de comenzar ya el turno de preguntas de las personas que están haciéndolas en distintas partes del mundo hacerte una petición antes de pasar esas preguntas y antes de pasar a mi compañero para que diga también algo importante y recuperar nosotros luego la conversación Rolando por favor cántame bueno esta es la canción que nosotros cantamos y de entre de entre las canciones de entre todas las canciones que tenemos vamos a Cuéntame rápidamente qué quiere decir, porque la vibración ya me llegó, pero quiero comprender también qué me llegó. Bien, es una flor que crece sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es la flor más resistente que existe en nuestra zona, que simboliza la frecuencia más alta del hombre. Entonces, a través del canto, nosotros relatamos nuestra relación con la Tierra, con el universo, con nuestros animales y con las demás personas que compartemos nuestra vida. Y entonces, cada quien... La palabra falsa es el nombre de la flor, que es el marco del canto, pero el adorno lo ponemos cada uno de nosotros. Bien, pues dicho esto y agradecido porque lo hayas hecho y lo hayas interpretado, vamos a dar paso a nuestro compañero John. Estamos directamente hablando con Rolando Paukar y seguimos hablando a la vuelta de una información que va a dar John. Adelante. Pues sí, Alfredo, antes de pasar a hacer las preguntas, como decías, queremos decirte que Mindalia está facilitando a personas interesadas en todo el mundo cursos presenciales y virtuales, así como giras internacionales para impartir conferencias y talleres. Ponte en contacto con nosotros mandando un correo a más arroba mindalia punto com. Recuerda, más arroba mindalia punto com. John, si deseas que Mindalia colabore contigo para tener más difusión y proyección mundial. Así que, Alfredo, seguimos con la entrevista, cuando quieras. Gracias, John. Estamos hablando en directo con Rolando Paukar. Participa en el ciclo de conferencias de la Ventana Alternativa en el Palacio de Congresos de Marbella. Ya quedan pocos días, así que apúrate si quieres asistir. Los días 27, 28 y 29 de septiembre en Marbella, Málaga, España. Más información que puedes tener hasta de 35 participantes en este gran congreso que tiene también lugar con un congreso de yoga, una información que te llega también de la mano de la Ventana Alternativa. Pues estarán Covadonga Pérez Lozana, Ricardo Andrés, Tomás, Fidel Delgado, Sergio Fernández, Vicen Guillén, el mismo Rolando Paukar con quien estamos hablando, Enrique de Vicente y así hasta 35 personas que te van a dar mucha información y mucha emoción verlas. Puedes entrar en laventanaalternativa.com y obtener más información si deseas tenerla para poder asistir. Y con Rolando ya vamos a empezar el turno de preguntas. Rolando, solo te pido que intentemos estar en tiempo para que todas las preguntas que nos han llegado, que son muchas, podamos hacértelas a lo largo de estos minutos que nos quedan. Desde Estados Unidos, el aprendiz, que es el nick de YouTube, que tendrá en YouTube, te hace varias preguntas, pero yo voy a rescatar una de ellas, que es la siguiente. ¿Cuál crees que sea el mayor problema de la humanidad? ¿Y por qué nos cuesta tanto estar en armonía? Gracias, el aprendiz. Intentar ser el otro. Bueno, más telegráfico no puede ser, más cierto no puede tampoco ser. José Olivares, desde México, te pregunta, ¿cómo acabar con la ambición de destruir el mundo del hombre blanco? Primero tienes que aceptar que es tu hermano y que tiene su misión. No hay ninguna cosa que existe en la Tierra que no sea de la gran sabiduría del universo. Janet de Sandoval, desde España, dice, Tuve una experiencia en la selva con un chamán. No sé qué pasó, pero no conecté. La selva me trae mucha paz. ¿Qué me puedes aconsejar? Gracias, Janet, por tu pregunta. ¿Qué la puedes aconsejar? Bueno, que ya estás despierta. Que la selva te habla cuando estás más consciente. Cuando no necesitas que entres en una transición o en un estado de medicación para que puedas hablar con ella. Porque tan simplemente el ruido de los animales, el ruido del bosque, su aroma, ya es todo un lenguaje. Desde Honduras, nos vamos ahora con Carlos, que desde allí te pregunta, ¿podrías darme, Rolando, algunos consejos? Porque me gusta vivir o me gustaría vivir de la forma en que tú vives. Amo la naturaleza, pero se me hace difícil vivir en una provincia por cuestión de trabajo. ¿Qué consejos, Rolando, le podrías dar a Carlos? Muchas gracias desde Honduras, Carlos. Para mí es muy valioso en este momento el gran océano, lo que nosotros llamamos mamacocha. Y en el ser humano se sitúa este mamacocha, el gran océano, en su corazón. Pero, cada noche que duermes, pon tu mano, la izquierda en el ombligo y la derecha en el corazón. Y a través de tu mano escucha el latido de tu corazón. Verás que va a haber cambio en tu vida. Marimir, desde Argentina, te hace dos preguntas. Voy a elegir una inicialmente, si tengo tiempo, haré la siguiente, igual que hago con otras personas que están haciendo varias preguntas de la misma vez. En este caso, voy a rescatar la pregunta de Marimir. ¿De qué manera, Rolando, resuelves o se resuelve la desesperanza? Uno de los grandes males también de este mundo en el que vivimos, la desesperanza. Gracias, Marimir, Argentina. Deja que la desesperanza se exprese y entrégale a la naturaleza. Uno de los ejercicios que seguro te va a evitar es que tienes que buscar un lugar donde puedes revolcarte en la tierra desnudo, hasta cansarte y desesperarte y llorar sobre ella. Que te pinche las piedras a tu cuerpo. Que déjate caer, déjate, entrégate por unos 40 o 50 minutos. Y verás que a cabo de cinco minutos vas a estar nueva. Es un gran método el que acabas de dar. Vamos a ir a revolcarnos todos desnudos a la naturaleza ya. Desde Argentina, Rolando Jess, que es otro Nick, pregunta, o dice mejor, solo agradezco, hace mucho entré en este mundo, fue lo más lindo que experimenté. Hoy cambio de piel como la serpiente, veo con los ojos del águila y camino como el tigre o la mujer medicina. ¿Y si la otra parte se niega a solucionar el problema? Hice transmutaciones, le hablé a su alma, intento entender por qué es su negación. Hice hasta sanación con tambor. Gracias, es lo que te hice. Bien hecho. Me alegro. ¿Y si la otra parte que es el problema se niega a solucionar el problema? Esa sería la pregunta principal. Bueno. En realidad no debe solucionarse el problema, porque dejarías de ser humano. Si no, finalmente, ¿qué harías? ¿Con qué te pelearías todos los días? ¿En qué pensarías? Jessy, desde México, pregunta, ¿cuál es el tipo de meditación que se debe practicar para tener armonía? Gracias, Jessy, por tu pregunta desde México. Yo solo dejo que la naturaleza me abrace y lo correspondo. Creo que no conozco otro medio de conectarme con ella. Una pregunta, Rolando, que te voy a hacer yo, que me interesa sobremanera y creo que le interesará a mucha gente que te escucha. Luego seguiré con más preguntas hasta terminar. ¿Cómo encuentras el silencio? ¿Dónde está el silencio? ¿Cómo llegar al silencio? ¿Dónde podemos anclarnos a ese silencio donde está en un ruido constante? ¿Cómo es tu silencio, Rolando? El silencio eres tú y es de esta manera. Por más que me digas si estoy así, no te puedo escuchar. No escucharte, simplemente. No escuchar el sonido. Bien, seguimos. Bella Dama pregunta desde Bolivia. ¿Los mellitos tienen algún don especial? Gracias, Bella Dama. Esa es la pregunta desde Bolivia. No lo he sabido identificarlo exactamente. Hay muchas cosas que desconozco de nuestra propia naturaleza. Sin embargo, visualizo como si fueran dos gotas de agua iguales, que tienen una conexión telepática tan profunda, que si fuera posible hablaría en silencio. Nos vamos enrolando a Perú con Luz Mancebo, que te pregunta, ¿qué ocurre cuando te quedas dormido en un apu, cerro-montaña? Es la traducción, supongo, porque lo pone ella. ¿Y qué consejo le das? Si tú tienes miedo al apu o a la montaña, entonces te puedes enfermar y incluso morirte, dependiendo en qué montaña estás. Pero si tú amas y no lo tienes miedo, entonces pasarás una de tus experiencias más hermosas de tu vida. Incluso ellos mismos te protegerán de cualquier peligro que hubiera, que no lo hay en realidad, porque el peligro nada más es lo que uno se proyecta en su mente. Más preguntas desde México, en este caso José, desde allí te pregunta, ¿qué poderes...? Hace varias preguntas, voy a obtener una y luego, si me da tiempo, volveré con él. ¿Qué poderes tienen los chamanes de tu comunidad? Solo sabemos relacionarnos, sabemos hablar con la Pachamama, con los apus, con el universo. Y sabemos escuchar nuestro corazón, sabemos, leemos el lenguaje de la naturaleza. Y ahí está lo que se podría conocerse como el poder. Bien, Fabri Farfán pregunta desde Italia, es nuevo, dice que es nuevo en Mindalia, gracias por estar ahí Fabri, en esta casa siempre es bienvenido. Y su pregunta, ¿qué pasará cuando nos globalicemos en nuestra totalidad? ¿Es acaso posible? Esta globalización ya empezó hace muchos años. Hasta donde tengo entendido, ya hubo una globalización de toda la Tierra, vino el agua y comenzó una nueva etapa. Y ahora, desde aquel tiempo, estamos nuevamente globalizándonos. Hoy es un día en el cual sí o sí tienen que morir las culturas ancestrales en las montañas, en los lugares más alejados de la Tierra. Y tenemos que aprender a integrarnos y realmente la solución está en saber convivir con nuestra diferencia que tenemos, por supuesto. Si intentamos igualarnos, entonces no podremos vivir. Desde Suiza, Cruz Rosa, te pregunta, ¿me puedes dar un consejo para meditar sin irme en mis pensamientos? Y te da las gracias por tu bella conferencia, por tus bellas palabras que transmiten mucha paz. Pues eso, un consejo para meditar, pide Cruz Rosa, desde Suiza, a quien agradecemos su pregunta. Y cuando deseas conectarte con algo más hermoso, con un ser más hermoso de tu sueño, de quien sea, solo piensa en algo que lo amas. Y podrás encontrar una conexión muy bonita, muy pleno, porque si no lo amas todavía es difícil conectarse. Pero también, por otro lado, no respondiendo a la pregunta, sino más bien a abrirse a nivel de conciencia, les digo que todas las cosas que hoy en día conocemos como malos son las herramientas más grandes del ser humano que hemos desconocido. De hecho, el amor más puro yace en ellos. Solo hay que saber aprender a amarlos. Bueno, no beso la pantalla porque me queda un poco lejos, pero esto sí que me llegó, me llegó mucho. Danos otro regalo, ya nos has dado muchos, pero yo te voy a pedir un poco más, soy ambicioso en ese sentido, nos queda tiempo para hacerlo. ¿Tienes añoranza de tus orígenes? Cuando estás en medio de una ciudad, estás en medio de ese ruido, del que tú sabes aislarte también has aprendido a ello, incluso con consejos de tu hermano, ¿sientes añoranza por aquellos sitios, por aquel silencio, por aquel ambiente que vivías cuando eras chico? Cuando yo llegué de las montañas en la ciudad de Cusco, anhelé durante tres años. Quise estar en la montaña todo el tiempo porque estaba aburrido con el sonido de los autobuses, del tren, de toda la gente que pensaba, todas las cosas diferentes a lo que nosotros pensábamos, todo estaba nuevo. Y después de esto todavía tuve una añoranza de unos años más, no me acuerdo exactamente cuántos años más, hasta que un día me di cuenta que la montaña soy yo. Entonces ahora no anhelo ni un solo día, ni un solo segundo, porque soy la montaña y la montaña vive en mí. Estoy en el mar, en el río, en la cima de las montañas o dentro del bosque, soy la montaña, por una sencilla razón, porque estuve 14 años allí y físicamente me alimenté de las papas que crecieron en esa montaña, de los camellos, animales que pastaron las pastas de esa montaña. Y entonces yo físicamente reconocí eso y es la razón de que mi cuerpo, este cuerpo que ahora les presento, es la montaña y toda la tierra lleva una información, una información compleja y esa información de la montaña está en mí. y además de eso, nosotros tenemos una práctica en donde creamos nuestro universo, el cuerpo físico del mundo inmaterial, del mundo no visible. Y entonces en ese universo llevamos nuestro propio mundo, nuestra propia tierra, nuestro propio origen, el cual no nos permite tener ninguna añoranza, pero pues para lo cual hay que trabajar. Son años de trabajo, son años de experiencia, son años de toma de conciencia, no es, no llega de noche a la mañana. Repito, si no tuvieras el bien y el mal, si no tuvieras la incoherencia, si no tuvieras el dolor, ¿qué harías? ¿qué harías? No, no tendría sentido, yo no sé si todos los días solo tuvieras felicidad y no sé qué haría, me hartaría. Y al final no tendría nada que hacer porque me gusta el ser un hombre de negocios, me gusta ser el hombre de de la política o de cosas así, pero ¿qué haría en mí si no tuviera pensamientos? Si no tuviera emociones? No sé dónde estaría, entonces yo creo que la misión del ser humano es ser humano, realmente llegar a aceptarse a ser humano. Tengo un minuto y quiero valorarlo especialmente contigo, es un minuto de oro que quiero que me regales de nuevo a todos nosotros en forma de canto de nuevo que nos permita tener la paz que transmites amplificada con esa canción que nos vas a dedicar finalmente, la que tú elijas y que dure ese tiempo si es posible para ti. ¡Gracias! 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 Rolando, ha sido un placer, ha sido un honor, ha sido algo muy especial tenerte con nosotros en Mindale Televisión. Te agradezco en nombre de todo el equipo tu presencia y por supuesto en nombre de todas las personas que han podido verte y escucharte. Ha sido muy sabia tus palabras. Gracias. Y a todos vosotros con estas últimas palabras de Rolando que va a participar en el ciclo de conferencias de la Ventana Alternativa en el Palacio de Congresos de Marbella, Málaga, España los días 27, 28 y 29 de septiembre pues terminamos este directo que hemos establecido en una charla con él de lo más íntima, creo. Así que si tienes más ganas de ver a Rolando y también a otras personas hasta 35 ponentes de primera categoría puedes entrar en laventanalternativa.com lo repito laventanalternativa.com y allí te darán más información y también podrás comprar esas entradas para verlos. Y a todos vosotros a todas vosotros muchas gracias por vuestra atención por vuestra participación como siempre es un placer tener a tanta gente en una misma remando hacia una misma dirección y eso nos llena de energía y esa energía se la transmito a nuestro compañero John que va a despedir nuestro programa gracias a todos. Pues Alfredo muchas gracias Rolando también Alfredo por esta información ha sido vista en países como Perú, Chile Argentina México Colombia Suiza Ecuador España Honduras Bolivia Perú Holanda hemos llegado al final de las preguntas y te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien pulsa el cono de la mano hacia arriba de este vídeo en la conferencia ese símbolo de me gusta haciéndolo también colaboras con Mindalia y consigues que todos estos vídeos nuestras informaciones lleguen a muchas más personas en todo el mundo simplemente decir muchas gracias muchas muchas gracias a todos los participantes hoy a todos recordaros que podéis colaborar con Mindalia con ese pequeño gran gesto que es suscribiros a nuestro canal de YouTube y para finalizar como siempre os comento como siempre os digo a todos los que estáis ahí detrás si hacéis posible todo esto muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo a todos los participantes de Mindalia en directo